Vas por el boulevard y te levantaba una camioneta Así ¿Cómo? Buenas tardes Explica la dinámica Ok, hola, bienvenidos a Batalla de Streamers El día de hoy ustedes van a enfrentar a diferentes No es Batalla de Streamers, pendejo Batalla de Discord ¿Batallas de Discord? No, bueno Batallas de Discord El pinche nombre culero que le puso Dead Bienvenidos, espero que, bueno, se la pasen bien Es una dinámica donde les vamos a poner diferentes retos En diferentes rondas Y cada ronda se va a ir eliminando uno de ustedes Tengan en cuenta que pueden ser el primero eliminado o el ganador Así que, pues bueno, esto es un poco random No se enojen si salen primero y pues, nada El ganador se lleva Cero dólares Porque el verdadero premio es la amistad No, 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 tampoco Me llamo Charlitos, tengo 21 años Vivo ahorita en Monterrey Pues yo soy Crystal Molly, tengo 28 años Llevo dos años Tengo 28 Ah, nomás Eh, hola, yo soy Dan Espino Es un robot Esa no es la verdadera Dan Espino Ya No, no tienes dilema Mueve la boca y yo hago tus sonidos ¿Qué? Yo hago tus sonidos Pareciera como doblada Pues, hola, hola Hola, yo soy Lau Gamer Soy Gamer Tengo 22 años Soy colombiana Soy libra Por si se nota Eso Y vengo a ganar Pues vale verga Así es, así es Hola, soy Mari Block Soy colombiana Tengo 23 años La camisa me la regalaron Los cascos me lo regalaron El collar también fue un regalo No recuerdo cuánto costó mi short Y no llevo zapatos Tengo una pregunta ¿Eres homeless? De que es pantalla verde todo, ¿no? Si alguien puede pedirme una cena por rap y se lo agradezco Yo soy Natalia Tengo 23 años Soy de Monterrey Ni de pedo Sí, te lo juro Y ya Y soy Aries Bueno, yo soy Pablo Soy de Colombia Tengo 21 años Y, no sé, este busito Me lo regaló un suscriptor Eso me lo regaló mi tío Como Mari Vlog Literalmente todo esto No sé cuánto costó ¿Y yo? En Colombia compran ropa O sea O me la regalan entre todos Las pasan de generación en generación A mí no me regalaban tanto Cuando estaba allá, ¿eh? Eh, bueno, soy pelicancha Tengo 22 años Soy de Colombia también No, eso es Pójale que 30 dólares La suerte era por ahí 50 Y los cenis por ahí, ¿qué? Por ahí 80 No, normal Pilletudo, ¿eh? ¿No? ¿No es normal? No, normal es que le regalen la ropa Como a Mari Hola, me llamo Rayas Tengo 21 años Soy de Querétaro Y te cuesta 50 pesos Y los jeans creo que sí Ah, perro Traes unos Levi's No Eh, hola Yo soy Armando Mejor conocido como ya compa Tengo 26 años También soy Virgo Eh, arriba de los Virgos Eso Eso, a huevo Mi ropa, la neta Toda es de Ross Yo creo, güey ¿De Ross? ¡Ross, pendejo! ¿De Ross? Entonces, comenzamos con el primer reto Y es que tienen que eliminar a uno de ustedes mismos Entonces, ya en sus alas pueden ir votando, ¿verdad? Ok, ya los tengo ¿Ya los tienes? Todos votaron por Charlitos Ah, te imaginas Oye, eh Tenemos un empate, eh Charlitos y Rayas están empatados ¡No mames! ¡Berda! Que ellos dos sean los elegidos Y hacemos un reto entre ellos Que se vayan los dos a la verga Charlitos, de hecho, me dio una idea De un reto ¿Lo vas a picar con él? Sí El reto de la galleta Anda, qué fuerte empezamos Ahora, Charlie, tú tienes que explicar tú Porque tú me enseñaste el TikTok Ok Imagínate, pones la galleta en la frente Y tienes que moverla así con la cara Hasta que llegue a tu boca ¡Dale! No sé, échate un conteo, Juan, si quieres Tres, dos, uno, cero A ver si se puede ¿Qué pedo? ¿Se le pegó, güey? ¡Tiene un grano! ¡Eh, ojo! ¡Ese la chigó Rayas! ¡Ese la chigó Rayas! Es que la mierda era chigó a la tabajo Por eso se pegó ¡Ah, qué pendejo! Empieza el conteo Tres, dos, uno Porque el ojo Ojo, Charlie, Charlie Pero se quedó pasado ¡No, pendejo! Ya, ya Ganó Rayas Ganó Rayas Increíble ¿Quieren algo físico? ¿Algo de suerte? ¿El barca? ¿Qué quieren hacer? ¿Se quieren salir o no? ¡Vamos a las dos! ¡Se va más pedo! ¡Oh, cálculo mental! No, no, matemáticas no Me gusta porque nadie quiere Cálculo mental Va Cinco por cinco Ya Más nueve Menos cuatro Por tres Ya Esa es la primera ¿Qué? A ver, a ver, enséñalo Anótalo, anótalo Es noventa Nada más que no se ve bien Pero es noventa ¿Por qué? Si es, si es, ¿cuál puedes confirmar? Es diez No, no, no Es como que yo Sí, uno para Molly Dale, barca Ok Así es Treinta menos quince Por dos Menos nueve Más ocho Ya ¿Cuánto? Veintinueve Díganme de una vez que me vaya Yo me voy ¿Para cinco? Yo, yo me lo estoy imaginando primero Y pero ya fue Me imagino que ella tiene la respuesta Cada número Pero Eso no es normal Ey, si Molly gana a esta Ya ganó Ok Dale, barca Ocho por tres Más seis Más diez Entre diez Ya Cuatro ¿Cuánto es ocho por cuatro? Y va a estar guapo Si no, si es cuatro Me salió a mí Muchas gracias, amiga Algo que No, Lau Gracias a ustedes por esta humillación pública Fue la imaginación más injusta Así que por favor Revivanme Y pues bueno Buena suerte igual, Molly Quiero que ganes Bye ¿Vieron la hipocresía Con la que se hablaron Después de eliminarse unas a otras? Tiene razón Este pinche medio Está lleno de hipocresía Oye, yo haría ahorita El de las chamarras con todos Ah, no, es cierto Sí, sí, sí Sí, sí Hablamos de O lo que tiene Peli O lo que tiene Natalia Cinco prendas de manga larga Eso Tela gruesa ¿Listos? Dale Tres, dos, uno Empiecen Güey, me siento un sabadazo ¿Qué ha ponido esto, eh? Natalia Güey, vean Natalia Natalia parece un indigente, güey Ok, acaba Molly Acaba Molly Se la puso al revés Pero acaba Molly Ok Natalia acaba Molly Natalia termina Ojo Ojo Se sienta Eh, eh Uy, eh Uy Uy Rayas se sentó un poquito después Sí, porque creo que podríamos hacer uso del bar Solamente te voy a pedir una cosa Rayas, ponte de pie un minuto Creo que Mari se acomoda al último suéter Ya sentada Porque lo tenía como aquí Podríamos ver el bar Déjalo corrido Se termina de acomodar Sí, se termina de acomodar la otra ahí justo Bueno Es cierto Sí puedo volver en la votación o ya Sí, ¿quieres decirle un mensaje a los votantes? Putos No, 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 de hecho es esa la votación ahorita, ¿no? O sea Hay que dejarnos descansar, están cansados Mira a los pobrecitos Mira a los pobrecitos Dale, dale, dale Hagamos la votación Yo ya he Nada, nada, nada Ya ganó Mari Cinco No Dos Tres No Por cuatro por ciento Mari Blocks Vuelve a la batalla Guau, pero literal Acaba de salir y ya la revivieron Qué velocidad ¿Te das cuenta que hicieron lo de las ciudadanas por nada? Quedamos igual Natalia contra Pelicanger Pelicanger Yo haría una plancha Yo haría plancha Ok, plancha No ¿Están de acuerdo? No, no, está muy seguro Sí, sí, no, ya digo que sí Usted dijo que sí No te enojes, güeyes Cinco Cuatro Tres Dos Uno Dale Ya, 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 ya Vamos Y, Natalia Perdieron los prejuicios Dos minutos Tom Le dice como cinco segundos Pues casi dos minutos Por diez segundos ¿Qué? Me voy yo Claro Amigos, les vamos a explicar este Pero este es error Y el más mínimo error Ya estás fuera ¿Ok? Puede ser o una ronda O de quince segundos O una ronda de pinches diez minutos Básicamente es un juego de memoria Se va a hacer por el orden En el que están las cámaras Entonces, en este caso Empieza Moll Moll Abre el baúl Mete algo en el baúl Y cierra el baúl Dale, Moll Meto jugo No, pero tienes que decir Abro un baúl O sea, lo tienes que decir Abro el baúl Meto el jugo Y cierro el baúl Cierra el baúl Ella abrió un baúl de verdad Pero no me dijeron Que tenía que traer baúl Ok, yo empiezo Abro baúl Meto jugo Cierro baúl Porque le dijiste como cavernícol Baúl Yo ve, yo ve baúl Yo baúl, abrir Jugo meter Bueno, abro baúl Meto labial Cierro baúl Abro baúl Veo labial Meto un gato Cierro el baúl Abro el baúl Veo labial Veo gato Y meto teclado Cierro el baúl Abro el baúl Veo un labial Veo un gato Veo un teclado Meto un micrófono Cierro baúl Abro baúl Veo un labial Veo un gato Veo Veo un teclado Veo un micrófono Meto un termo Cierro el baúl Abro baúl Veo labial Veo gato Veo teclado Veo micro Veo termo Meto servilleta Cierro baúl Abro baúl Veo labial Veo gato Veo teclado Veo micrófono Veo termo Veo servilleta Meto un ajolote Y cierro el baúl Abro el baúl Veo labial Veo gato Veo teclado Veo micrófono Veo termo Veo servilletas Veo ajolote Y meto control Cierro el baúl Abro el baúl Veo labial Veo un gato Veo un teclado Veo un micrófono Veo un termo Veo servilleta Veo ajolote Veo... Cinco Cuatro Tres Dos ¿Un mouse? No mames Lo siento, mi rayas Rayas, amigo Muchas gracias por venir ¿Quieres decir unas palabras A la comunidad hispana? Los quiero mucho Y éxitos Grande perro Ánimo, Molly Yo te apoyo Pufada, pufada, pufada No mames La mufa antes de irse Qué culero Natalia Contra Molly Ok Ok Pero que no sea algo físico Esta vieja está bien perra Ni algo mental Porque esta también está bien perra No, pues nada De suerte Eh, de suerte Una ruleta rusa A todos vayan a poner la postura La van a poner la mano aquí así Para que lleve solamente la mano, ¿vale? Ajá Muy bien, ¿empezamos? Natalia, ¿sí está sentada o no? Así Piedra, papel o tijera Ok Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Piedra, papel o tijera Ya no, mejor los cinco No, también otro Ya, ya, ya Natalia gana Perdón No, no No, no No, no Lo mismo, ahora sí Lo mismo a Natalia No, no Algo que le quieras decir a los votantes en casa Nos vemos, Juancos Gracias Dale, dale No, no Sabes qué ha sido el de traer cosas Ok Vamos a decir que traigan objetos de su casa Y el primero que los traiga Eh, pues se lleva un punto El primero que llega a tres puntos El primero que parece el primero en conseguir Eh, es cierto Yacompa tiene la cocina Ahí A ver, culpa de que el chapuble no es Él lo necesita más Pero igual no tiene todo lo necesario en su cocina Como por ejemplo Dos cargadores completos Corran, corran, corran Rápido, rápido, rápido Bueno, olvídalo Ya, ya, ya lo traigo Ya está ¿Tú? Un punto para Yacompa Un punto para, compa El primero en traer Un champú El primero que traiga Una almohada Me da mucha risa Como se ve Yacompa Desde allá atrás Que trae la cocina El primero en traer Unos tenis blancos Dos toallas De diferente color Cada una Ojo Esto cuenta como toalla Uy Mami Uy Yo le daría la victoria Para mí, para mí ganó Yacompa Puede ser, sí Puede ser por lo del color azul Bueno, gracias por la invitación Adiós Véanse mal Véanse mal Todavía tenemos un chingo de globos Ah, no mal Inflen cinco globos El primero en desinflar los cinco No, en desinflarlos Desinflarlos Pero sentados Así de pum De apuntes tiene que ser sentado Sí, como fiesta infantil De No, no, no No O sea, tienes que sentarte en él Y romperlo ¿Va? Una, dos, tres Ya Hacerlo Enflarlo Y explotarlo Recuerden, entre más lleno, más fácil va a ser explotar eso Yacompa ha llegado al quinto globo Yacompa, ¿me esperas? Fair play, fair play Vamos a ver qué tan buen pedo es Yacompa Que no, dice Ojo Uno Cuatro Cuatro ¿Por qué sigues intentando? Cinco ¿Por qué no mames? Es su trampa Vale, ahora sí, cultura general Natalia ¿Cuál es el libro más vendido en el mundo después de la Biblia? A, El Señor de los Anillos B, Don Quijote de la Mancha C, El Principito D, Cien Años de Soledad Don Quijote de la Mancha Perfecto Yacompa La sal común está formada por dos elementos ¿Cuáles son? A, sodio y potasio B, sodio y cloro C, sodio y carbono D, potasio y cloro O E, cristal y sodio Sodio y carbono Híjole Estaba muy difícil esta Natalia ¿Quién pintó la obra llamada El Guernica? Paul Cezanne ¿El Gua? El Guernica Dile enojado, dile enojado Paul Cezanne Pablo Picasso Diego Rivera O Salvador Dalí Salvador Dalí No Pierdes una vida también Yacompa ¿Cuántos jugadores por equipo participan en un partido de voleibol? Dos jugadores Tres, cuatro, cinco o seis Cinco No La respuesta es seis Pierdes otra vida Te queda una más Natalia ¿Cuál es la nacionalidad, perdón, de Jorge Mario Bergoglio? Cubana, italiana, española, mexicana o argentina Italiana No Es argentino y es el papa Ambos tienen una vida, ¿ok? El que ya falle esta Al infierno Yacompa ¿A quién se le atribuye la frase? Solo sé que no sé nada A, Aristóteles B, Nietzsche C, Sócrates D, Salomón Sócrates Perfecto Natalia La frase Carpe Diem significa A, un movimiento científico B, un movimiento telúrico C, un movimiento revolucionario D, un movimiento espiritual O D, aprovecha el día Esta está muy fácil La C La D O la A O la B Yo digo que C es una de esas cuatro Compa Si ganas esta ya ganaste ¿Ok? ¿Quién es considerado el padre de la ciencia y la filosofía? A, Tales de Milato B, Aristóteles C, Demócrito O E, Zeus Aristóteles La respuesta es Incorrecta Tales de Milato No Nos vamos a A largo Y aquí el que la cague Ya se va a la chinga Ahora sí, modo penaltis Señorita Natalia ¿En qué océano queda Madagascar? Índico Antártico Ártico O Pacífico Yo diría que Pacífico Yo diría No señoras en el índico Señor compa Claro ¿Quién pintó la bóveda De la capilla Sixtina? A, Miguel Ángel B, Leonardo da Vinci C, Rafael O de Botticelli Miguel Ángel La respuesta Amigos Es Correcta Puta Ya como las tortugas ninjas Bravo Como las tortugas ninjas Fucking compa Como dijo Shakira Mucho gimnasio Pero entrenan al cerebro Un poquito también Sí, gracias Al menos entrenen Una de las dos Ustedes Ya sácala Ya sácala Bye amiga Felicidades Y ahora Yacompa Yo regresé a jugar Ahora tú Yo soy el voz final Las subs han llegado Señor compa 100 suscripciones En tu canal Y te va a dar Otra 100 Barca Lo hacemos Barca Véjese Que entre Ese es tu premio Yacompa Felicidades Chau